Hola que tal mis queridos amigos, bendecido día, bendecida tarde, bendecida noche. Gracias por estar cumpliendo aquí nuestra cita diaria en tu canal, Un Nuevo Amanecer Transformando Vidas. No te olvides de suscribirte a nuestro canal y en este momento hacer clic en la campanita si deseas que te lleguen las notificaciones de nuestros nuevos videos. Existe una gran verdad que se ha vuelto regla de oro cuando se pretende ayudar a los demás. La clave para poder amar a quienes nos rodean es primero y ante todo amarnos a nosotros mismos. Es imposible que ofrezcas a los demás lo que te hace falta. He insistido en mis conferencias y talleres que quererse a uno mismo está muy ligado a tomar conciencia sobre darte la oportunidad de que desarrolles tu mejor versión. ¿Cómo? Pues hay muchas maneras, pero te propongo una que siempre funciona. Descubriendo el potencial que tú tienes en todos los niveles, creativo, afectivo, espiritual, entre otros. El principio básico para recuperar la autoestima tiene que ver fundamentalmente con la actitud que tienes frente a la vida, con la actitud que tienes frente a las circunstancias que te rodean. Alguien dijo alguna vez que nunca podrás estar en verdadera comodidad si no te apruebas tal cual como tú eres. De manera que gran parte del éxito en un proceso de recuperación de autoestima tiene que ver fundamentalmente con tu amor propio, porque tienes derecho a un nuevo amanecer con infinitas posibilidades para mejorar tu vida. Quererse a uno mismo también significa ser honesto y comprometernos con la vida. Quererse a uno mismo también es aceptarte, respetarte y amarte por ser quien eres. La autoestima se define como la visión que cada persona tiene de sí misma. Existe una actitud sana cuando esa persona en todas sus dimensiones se acepta tal y como es, con todas sus virtudes, con todos sus defectos, dones y talentos. Sin embargo, hoy día, la falta de autoestima se ha vuelto muy frecuente, incluso desde edades muy tempranas. Es un hecho contundente. La autoestima se empieza a gestar desde cuando eras niña o niño y, en regla general, suele ser un reflejo de cómo te amaron en esas edades. En la mayoría de los casos, la autoestima llega condicionada por el entorno externo, especialmente del núcleo más cercano, es decir, la familia. Un infante debe recibir amor incondicional que le permita darse cuenta de que es valioso tal y como es, independiente de lo que hemos llamado éxitos o fracasos. Y es allí donde comienzan los problemas. Nadie tiene la culpa de nada, porque cada quien pensó que estaba haciendo su mejor papel. Pero aquí viene lo maravilloso. Dios te dio el libre albedrío, la posibilidad infinita de cambiar, de recomenzar. Es posible entonces que tu autoestima esté en niveles muy bajos en este momento. Pero te digo algo, y grábatelo para siempre. La vida es un recomenzar constante. Es un cambio mutante. Es allí donde debes centrar tu atención y dar el paso para el cambio. Quizás la sustancia que hace que tu autoestima esté muy por debajo, está muy pero muy guardada en tu inconsciente. Y es allí donde debes ir, sacarla a la conciencia y proponerte que vale la pena recuperar tu esencia, lo que eres realmente, la esencia que está guardada y que desea liberarse para bien de tu felicidad y plenitud. Sexta medida de urgencia para recuperar tu autoestima. Dile a Dios al que dirán. Como decía un gran amigo, si ellos no pagan tus cuentas, ni tus tarjetas de crédito, ni tu alimentación, ¿para qué estar pendientes de lo que te digan? De manera que si le quitas el temor al que dirán, poco a poco tu ser esencial, tu ser creativo, tu ser sagrado, irá encontrando un camino más armónico y en paz. Pero atención, una cosa es dejar de importante el que dirán, y otra es acoger las críticas en beneficio propio. Una crítica proveniente de una persona estructurada o de un amigo, tiene un gran valor. Nunca la deseches, porque puede ser el punto de partida de los grandes cambios que deseas ejecutar. Y también, ten en cuenta lo siguiente. No siempre debes agradar a todo el mundo. Si te muestras tal como eres, muchos sabrán apreciar tu honestidad y espontaneidad. Séptima medida de urgencia para recuperar tu autoestima. Acepta con amor tus equivocaciones y reconoce tus límites. Regla de oro Nadie es perfecto. Nadie. Para la reconquista de tu autoestima y de tu amor propio, no es necesario tener aspiraciones y ambiciones irreales, sino más bien, luchar día a día por mejorar en lo posible. Pero dentro de tus posibilidades y en una medida racional. Habrá cosas de la vida que no te gustarán, pero con tu toma de conciencia, viviendo cada día en su verdadera dimensión, aprenderás a elegir lo que te genera felicidad y también gran plenitud. Ya lo he insistido varias veces. El fracaso no existe. Lo que realmente existe son resultados que no llenaron tus expectativas. No hay nada más sano que reconocer hasta dónde puedes llegar y hasta dónde no. No sólo es sano, sino edificante para tu evolución de tu ser. OCTAVA MEDIDA DE URGENCIA PARA RECUPERAR TU AUTOESTIMA DISFRUTA MÁS Y DEJA DE QUEJARTE Recuperar tu autoestima y amarte mucho más implica entre otras decisiones hacerte responsable de tus propias acciones sin sentirte víctima y no acogiendo los lamentos como parte del remedio. Recuerda Lo hecho, hecho está. Lo que se hizo se hizo en el momento perfecto y en las condiciones perfectas. Tenía que ser así. Disfruta entonces de los pequeños detalles de la vida. Son milagros sin límite. Ama todo y a todos y verás cómo energéticamente te sentirás muy bien. Que los problemas y las presiones siguen estando allí, sí, será un hecho inevitable. Pero entonces empieza a disfrutar de los pequeños detalles de la vida. Disfruta de tus amigos. Es un tesoro incalculable que siempre brillará para ti. Insisto en lo siguiente. Búscale el lado positivo y optimista a todo. Reconquista todo aquello que te hace sentir muy bien. Una buena música, el baile que hacías cuando eras más joven o decide preparar una buena cena. Solo por el placer de hacerlo, sin preocuparte de los resultados finales. Y a la señora queja, sácala de la sala de tu casa. No es una buena vecina. Solo te hace perder lo que has ganado de optimismo. Y si insiste en tocar la puerta, dile que no está invitada. Novena medida de urgencia para recuperar tu autoestima. Proponte desarrollar al máximo tus talentos y dones. Desarrollar tu potencial es una de las medidas definitivas de urgencia si deseas recuperar tu autoestima y amor propio. Tú poses instintos, talentos y dones naturales que se pueden mejorar si te lo propones. Entonces, estudia más, lee más, ve menos televisión, que la curiosidad te invada locamente. Debes encontrar actividades que no solo expandan y proyecten tu creatividad, sino que sientas que son divertidas y apasionantes. Deja fluir tu creatividad. Como siempre te lo he dicho, Dios te habla a través de tus actos creativos. Escucha a Dios. Escucha a tus dones y virtudes. Ambiciona sin que eso se te vuelva una obsesión negativa. Ambiciona en el mejor sentido de la palabra. Ve encontrando tu propósito de vida que la vida se te volverá un propósito. Llegamos así a la décima medida de urgencia para recuperar tu autoestima. Proponte desarrollar experiencias únicas. Sí, mis queridos amigos, una cosa es existir y otra vivir. Planear experiencias únicas para tu vida es sin lugar a dudas un buen ingrediente para recuperar tu autoestima y amor propio. En esas experiencias de vida saca al ser que siempre ha querido liberarse al creativo al genio al humorista al cocinero al escalador al caminante que existe en ti. Te repito hazlo por placer hazlo porque amas la vida hazlo por placer hazlo porque amas la vida hazlo por placer hazlo porque amas la vida no se trata de hacer actividades de riesgo extremo aquí de lo que se trata es de desarrollar actividades que servirán a encontrarte con tu verdadero ser interior y con tu maestro inspirador actividades que enaltecen tu alma y que te hacen vibrar de manera positiva hay que salir de la rutina y crecer en espíritu las actividades únicas y no convencionales te liberan de las máscaras del ego que tienes que ponerte para enfrentar tu vida cotidiana ama tu vida amate sin límite recupera tu autoestima la vida es tu única oportunidad Dios te la dio agradece y sé feliz ama tu vida amate sin límite recupera tu autoestima la vida es tu única oportunidad Dios te la dio agradece agradece y sé feliz como te sentiste espero que muy bien esta es solo una parte de todo un proceso holístico que incluye e integra por supuesto lo físico lo mental y lo espiritual si estás interesada o interesado en seguir mejorando en este y otros aspectos de tu vida te invito a que podamos desarrollar un proceso personalizado a través de nuestras sesiones o terapias individuales focalizadas puedes escribirme en los comentarios o al correo de siempre miguelsejnawicomunicaciones arroba gmail.com los espero un abrazo y hasta nuestro próximo amanecer un abrazo un abrazo Gracias por ver el video